Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo otro vídeo, esta vez es un vídeo de un outfit y pues bueno, es un outfit con vestido, que es este que llevo ahora mismo y con este collarcito que me lo habéis visto en vídeos anteriores, que es de esfera y con unas gotitas. La verdad que hoy también me podría incluso haber puesto sandalia o cuña porque hace un día muy bueno, pero bueno, vais a ver que me he puesto unas gotitas camperas con el vestido porque bueno, para ese tipo de vestido me gusta mucho también ponerme ese tipo de gotitas y como tampoco hace calor, o sea, tampoco hace mucho calor, pues he decidido ponérmelas que pues sin más, ¿no? Que son unas gotitas camperas además, de estas que se llaman botitas de verano pues no es aquí, se llaman así, no sé en otros sitios. Y bueno, el vestido es un vestido muy vaporoso, muy fino, muy fresquito, tiene tono, el fondo es un tono menta, y es de la tienda de Classics. No sé si tendréis tienda Classics en otros sitios. Las tiendas de Classics son, pues bueno, tienen este tipo de bolsitas, no sé si la reconoceréis o no. Aquí en Bilbao es una tienda muy conocida, es una tienda, pues bueno, de este tipo de vestidos así muy, pues eso, así, monitos, así muy monos y demás, y pues bueno, me encanta la tienda. Y ya está chicas, que espero que os queréis saber el vídeo, que os guste, y nos vemos otra vez al final. ¡Suscríbete! 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 Espero ante todo que os haya gustado, que os haya aparecido un vídeo diferente dentro de mi canal, porque, pues bueno, ya habéis visto que lo he hecho fuera. Y que si es así, pues le diréis algo que me gusta, que como siempre os digo, lo tenéis por aquí abajo. Me gustaría leer a tu comentario para qué te ha parecido este tipo de vídeo. Y ya está, que en la cajita de información, como siempre, te dejo las redes sociales en las que me puedes encontrar. Y nos vemos otra vez en el próximo vídeo. Muchos besos, cuidados y hasta el próximo. ¡Suscríbete!